Música Yo quería una canción que fuera la mejor de mi vida Así compuse esta canción que nace del corazón Así compuse esta canción que nace del corazón Mi país, mi país que rindo es un país Están ahí las razas todas en mi país Cuando al fin todos comprendan que mi país Música 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 Gracias.